Pequeña mía Pequeña mía ¿Qué pasa con tu amor? Dime mi vida Pequeña mía Pequeña mía Ven dime de tu dolor ¿Qué es lo que pasa? El sentimiento Que hay en tus ojos Yo no lo entiendo No lo comprendo Si es por enojos De mis motivos ¿Cuánto lo siento? Amor, amor ¿Cuánto lo siento? Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Tú sabes que por ti Me moriría Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Mi vida, por favor, brille de nuevo ¿Cuánto me duele? ¿Cuánto me duele que estés llorando? Por unas penas que estoy causando Y por mi culpa Y por mi culpa No quieres verme Si yo he nacido Amor, amor Para quererte Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Tú sabes que por ti Me moriría El sentimiento Que hay en tus ojos Yo no lo entiendo No lo comprendo Si es por enojos De mis motivos ¿Cuánto lo siento? Amor, amor ¿Cuánto lo siento? Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía ¿Qué pasa con tu amor? Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Ven dime de tu dolor ¿Qué es lo que pasa? Pequeña mía Pequeña mía